No es extraño que tú estés loca por mí Tú sabes que si me dejas muy triste me quedaré Tú sabes que si me abandonas tal vez me pueda perder Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí Y hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared Por eso no, es extraño que tú estés loca por mí Oh no, es extraño que tú estés loca por mí Fui a Hollywood y estuve en New York y en Berlín te conocí El cartier que enlacé en tu muñeca fue lo que te convenció Unos besos y algunas promesas te esclavizaron a mí Días después al llegar la mañana viste que yo ya no estaba Por eso no, es extraño que tú estés loca por mí Oh no, es extraño que tú estés loca por mí De rodillas ante mí es como te gusta a ti De rodillas por detrás es como te gusta amar Oh no, es extraño que tú estés loca por mí No, no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no, no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no Oh no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no, 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 no Oh no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no, no es extraño que tú estés loca por mí Oh no, 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 no... Oh no, 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 no... Oh no, 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 no... Oh no, 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 Gracias.